Voy a cambiar mi número de teléfono Voy a olvidarme de ti Lo quieras o no, no pienses arrepentir Te llano, te quiero Mejor busca despedirte Te llano, te quiero No más lágrimas por ti eres poco hombre Y total yo ya me olvidé hasta de tu nombre Y no pienses que mentir te hará quedar frente a mí Como todo un caballero ya no te creo Ni lo que a que estuviera No te daría mi corazón ni por error No te creo ni lo que rezas No digas nada ya no pidas más perdón Volver mi local que estuviera No hay con qué pagues por comprarte mi amor No empata que te caiga y reza No eres santo de mi devoción No más lágrimas por ti eres poco hombre Y total yo ya me olvidé hasta de tu nombre Y no pienses que mentir te hará quedarte ante a mí Como todo un caballero ya no te creo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime que yo no sé ¿En qué falle? Si yo soy un angelito Un bebé ¿En qué falle? ¿Qué fue? Dime no sé ¿Qué hice mujer? ¿En qué falle? Si yo soy un angelito Un bebé No te daría mi corazón ni por error No te creo ni lo que rezas No digas nada ya no pidas más perdón Volver mi local que estuviera No hay con qué pagues por comprarte mi amor No empata que te caiga y reza No quiero más que olvidarte Ya empecé por dejarte No vuelvas a mi puerta suplicando a verlo No tengo nada que darte Y no quiero recordarte Todas las veces que yo te pedí Amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Dame, mi amor, otra oportunidad Aunque sea esta última Que me das, dime, sí ¿Por qué? Lo que hice, amor, lo que hice, te lo juro, te lo juro Ni lo que os estuviera No te daría mi corazón ni por error No te creo ni lo que rezas No digas nada ya no pidas más perdón Volver mi local que estuviera No hay con qué pagues por comprarte mi amor No empata que te caiga y reza No eres santo de mi devoción